Giorgio Kelini, el capitán de la Juventus de Turín, último jugador en salir por parte del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, coreando a Atleti, Atleti, el estadio metropolitano, el último en salir por parte de la Juventus, el otro jugador número 7 donde van a estar puestas muchas miradas, Cristiano Ronaldo. Le suena que hay que pasar por debajo solo cuando alguien tiene algo que celebrar, bueno pues de momento el Atlético no lo tiene las... Le toca el turno al equipo rojiblanco con Diego Odín, a la cabeza y estas son las alineaciones. Cambiando para arrancar desde la izquierda, los dos en el ataque. Atención al golpeo, ahí va Cristiano, que Obús acaba de lanzar Cristiano, Gianno Black debajo de los palos, mostrando por qué es uno de los mejores porteros del mundo, echó la pelota que venía como un auténtico Obús, fuera de la portería. De sorpresas, ahí va el lanzamiento de Piani, punto de penalti, consiguió rematar Kielin. Ahí le va a buscar, en el centro directo, sacó la pelota de Kielin, y atención a Tomás... Anfran en cara sobre el pico del área, deja pasar Griezmann, la tiene Koke, la vuelve, viene el francés... Corre el Atlético y esto gusta, pelota para Costa, se va Costa, atención que es penalti, penalti... Atención que es penalti, atención que es penalti porque derribó a Diego Costa dentro del área, yo creo que evidentemente sin querer, pero eso da exactamente igual. Los penaltis no se hacen queriendo sin querer, son zancadillas, son zancadillas, lo es y por lo tanto penalti. De hecho lo que reclama la lluvia es que es fuera, no reclama que no sea penalti, reclama que es fuera. Yo creo que era dentro, vamos a ver la acción repetida, evidentemente a Ibar, ya tengo ya más dudas. Yo también, ¿eh? Me parece que... vamos a ver lo que señala... Uff, complicadísimo, es que... Muy complicado. Buscando el gol del Atlético, Griezmann golpea la pelota directo, sorprendió casi todo menos a Cechni, que al final reaccionó dando un paso hacia su palo y echando la pelota a córner. Lo buscó en el palo de Cechni, en cuanto se fuera un poquito pendiente, pero está muy complicado. El campo del Atlético de Madrid, por dentro de Ibar, ahora sí sorprende, atención a Ibar, al golpeo, le botó delante a Llano... Consigue nuevamente Kielin, y atención a esa que ha enganchado, buena... Qué buena Griezmann, vamos Diego, Diego que se mete, vamos... ¡Caaaaaaar el disparo se va a la izquierda de la portería de Cechni! Le aplaude a rabiar el Cholo Simeone, le faltó un punto de frescura a Diego. Por dentro Cristiano, Cristiano la deja correr, atención qué peligro, Cristiano que llega, el cruce perfecto, Godín. Muy bien Betuini otra vez ahí, llegando con Cristiano. Está creciendo en la segunda parte, es un juego que necesita llegar al área, la primera parte no lo ha hecho, la segunda está viendo. Lo está haciendo bastante más. Mérito de Cristiano y mérito de Godín, que no va a la desesperada, va pidiéndose para llegar a tapar el palo. Llega Morata, de cabeza Morata dentro del área, ¡goool! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡José Maggi Mérez en cuenta petróleo! Encontró un billete de 500 euros en la frontal del área chica, la rebañó y la sacó para adentro donde no llegó el guardameta. La Chechny vuelve a protestar, Chiellini. Este me parece a mí. Griezmann la pone por corta, primer palo puede ser, que la para Gilles. ¡Gol! ¡Gol de Diego Godín! ¡Gol de Diego Godín! ¡Gol del Charru al capitán rojiblanco! ¡El 2-0 en el marcador y va a la corta! ¡Gigoy la peinó ligerísimamente, apenas con un pelo Godín! ¡Le cayó la pelota de vuelta tras el... Ahí va el golpeo, va a jugar hacia atrás, el golpeo arriba... ¡Oblá!